Yo vivo en tu pensamiento y no lo puedes negar Lo digo porque lo siento, y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del mar Es inútil que tú trates de buscar otro querer De tu amor estoy seguro y eso me hace embarecer Soberbia de que me adores Sin poderlo remediar Que me llores, que me implores Y verte a mis pies y llorar Es inútil que tú trates de buscar otro querer De tu amor estoy seguro y eso me hace parecer Soberbia de que me adores Sin poderlo remediar Que me llores, que me implores Y verte a mis pies llorar Y verte a mis pies llorar